Profesor denunciado por acoso sexual. Una estudiante de la Universidad Michoacana denunció que el acoso que sufrió por un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en un video publicado en Facebook da a conocer la historia. La joven afirmó que el docente le pidió favores sexuales a cambio de aprobarle la materia que imparte y que la alumna había reprobado. En las imágenes, el profesor la toma de la mano mientras conduce, después la toquetea, platican y en un alto se acerca a la alumna para besarla. En otro de los momentos grabados, el docente entrelaza la mano del estudiante y después la lleva a acariciar por encima del pantalón su órgano sexual. El profesor universitario, le insinúa que le quiere hacer sexo oral. La joven le dice que no y el hombre insiste. Ahorita pues que se vaya la señora. Video publicado por el colectivo Unidas por una Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Video publicado por la Universidad Libre de Acoso, se aprecia cuando la alumna va en el vehículo del profesor. Que no iban a seguir adelante Pues Alex Ollier está aquí cantando Ya son las sesiones ¿Sabes cómo está esa coluna? ¿Qué está bonita? ¿Con músico o sin música? ¿Sabes cómo le dije? ¿Dónde? No ¿Dónde sentí? No, no puedo creer ¿No? No creer No ¿Dónde las manos? No No creer No, no, no No, no, no ¿Está en la parte de aquí? No, no, sí, ya sé ¿Tú? ¿No? Sí ¿No?